Música 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 Solicito a las distintas autoridades presentes, protección civil, estatal, bomberos del Estado, encargado de la seguridad del Palacio de Gobierno, ingresar al interior del Palacio para que realicemos un análisis del inmueble y poder determinar si es seguro ingresar o no, acompañado de mi encargado de seguridad. Música 762 personas evacuadas, de las cuales 11 fueron visitantes. El tiempo de evacuación, 2 minutos 54 segundos. Música A nombre de la Gobernadora Tere Jiménez, destaco la participación seria, responsable y comprometida de todos y cada uno de las y los funcionarios que laboran en estos inmuebles. Música Una sólida cultura de prevención ante emergencias es indispensable para garantizar la seguridad y la protección de la vida de todas las personas. Música Música